Katina Maidú Herón nació en Panamá. Residió allí junto a su madre y su abuela como pilares fundamentales de su entorno familiar. A sus 7 años de vida, su salud se vio afectada por una artritis reumatoidea juvenil, condición que en la actualidad la llevó a buscar diferentes tratamientos alrededor del mundo que pudieran brindarle una mejor calidad de vida. Fue así como en su búsqueda encontró en el Hospital Conalma una solución a sus necesidades. Hola, mi nombre completo es Katina Maidú Herón Ashurra. Vengo de la ciudad de Panamá, Panamá, República de Panamá. Yo me siento como una persona, como una mujer, como una niña, como un adulto, como un adolescente, no tengo edad. Como yo me siento de edad, no tengo edad, no tengo una edad específica, porque dentro de mí hay un espíritu muy fuerte en el cual yo sueño todos los días como mañana y que voy a estar mejor. Yo me siento como una persona luchadora, levantarme con un día a día nuevo, a pesar de todos los inconvenientes de salud que he tenido desde niña. Yo tengo memoria desde que tengo dos años. Mi infancia fue muy linda. Fue una vida normal, ya que yo no nací con los problemas de salud. Yo, mi infancia, mi niñez, tengo muchos recuerdos lindos, porque desde los dos años mi abuelita me cuidaba porque mi mami la nombraron de maestra en el interior. Así que yo tengo, yo amé a mi abuela y a mi mamá mucho y yo no vivía sin mi abuela. Vivíamos en un barrio muy lindo de Panamá, donde había playa, había piscina, todo cerca. Era un ambiente muy delicioso y ahí crecí hasta los 11, 10 años. Voy creciendo y comienza mi salud a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Pero mi vida sigue siendo normal y se va desarrollando entre hospital y escuela. A los 12 años tengo una recaída muy fuerte, donde ya yo dejo de ser una niña con el desenvolvimiento normal de un niño porque ya tengo afectaciones en el cuerpo. Ya no puedo correr, no puedo montar bicicleta, no puedo montar muchas cosas. Pero mis padres estuvieron conmigo siempre. Hay un laxo muy grande de mi vida que se cierra, que es entre los 15 años y los 23 años. La enfermedad me opaca y quedo en cama. Quedo mucho tiempo en cama opacada por la enfermedad. Es como que me quedé en una cama y no hago vida. Yo tuve que regalar mis perras con dolor en el alma, dárselas a una amiga porque yo no las podía cuidar ni cuidar tal cual ellas necesitaran. Y entonces ahí comienza mi proceso con conocer más los gatos. Los gatos míos yo no los conseguí, ellos llegaron a la casa. Y fue uno, fue otro y fueron mis compañeritos. Pues se convirtieron en eso. ¿En qué me ayuda? En que parezco loca hablando sola con los gatos cuando estoy sola. En que tengo un motivo para todos los días levantarme a darles comida. Que me hacen reír. Es que es una felicidad muy grande tener mascotas, animales. Pero sí, si hay algo que puedo contar es que son un proceso de, cuando uno está solo, creo, más que todo. Ayuda mucho. Bueno, este es el caso de la paciente que tiene una paciente de 58 años con una artritis reumatoide de varios años de evolución. Quien inicialmente se le hicieron unos procedimientos reconstructivos con prótesis en ambas caderas y en ambos codos en Houston, Estados Unidos hace más o menos 30 años. La paciente hace dos años inicia con una buchera en el codo izquierdo con exposición de material de estosíntesis, la prótesis en el codo. Luego de múltiples tratamientos en su ciudad de origen, no fue posible controlar y fue remitida a esta institución para ser hablado por el grupo de hombro y codo, por el grupo de miembro superior. Y yo no sé cómo yo encontré buscando información. Yo encuentro la página web del hospital y la investigo. Yo necesitaba darle la información a mi seguro a dónde yo me iba a operar, porque ellos no me daban, ellos no me daban la acción. Ellos querían que yo me fuera a operar a donde me operé antes, que era Estados Unidos. En ese momento estaba la pandemia y me iba a hacer muy difícil. No, fue antes de la pandemia. Y al viajar sola para Estados Unidos se me hacía difícil, yo no, Estados Unidos no. Y quería este hospital, porque decía ahí lo que yo necesitaba en la información de ortopedia, ¿ves? Entonces, bueno, pasa el tiempo y bueno, consigo mis recursos y puedo viajar hasta este año, que me los dieron en noviembre del año 2020. Y ya entonces les confirmo a ellos que estoy lista para viajar. Ingreso al hospital el 2 de febrero. Y al día siguiente, el 3 de febrero, el doctor me opera. Fue una experiencia bien nueva para mí, pero bien fuerte, porque me pusieron anestesia de bloqueo, que solamente era el brazo. Y fue increíble mi experiencia sentir, escuchar, no sentir, porque no siento ningún dolor. El taladro, esto, el otro, o sea, fue fuerte. Y escuchar la palabra, todo salió bien, éxito, porque nunca me dormí. Excelente, fue un éxito lo que hicimos, o sea, desde el salón de operación ya yo sabía que eso había pasado. Me invitaron al estado, estuve en el estado, por ello se definió que era una paciente candidata a un nuevo procedimiento reconstructivo con prótesis. Y se definió, a partir del estado, realizar un procedimiento en varias etapas que consistía en retirar la prótesis, tomar cultivo, luego terapia antibiótica, esterilización, o sea, y dar un cubrimiento progresivo. Por supuesto que los tejidos no permitían un cubrimiento en el momento del labo. Así se hizo, se llevó un crecimiento inicial, un lavado oncológico en el cual retiramos todo el material contaminado, todo el material expuesto, se tomó un cultivo, se inició posteriormente la terapia antibiótica en conjunto con la infectología. Pasamos de un segundo procedimiento quirúrgico luego de algunos días de tratamiento efectivo a realizar una estabilización ósea. Se logró una estabilización y se inició el manejo en varias etapas de un cierre progresivo de la herida. Finalmente logramos cerrar la herida con éxito y una remisión del proceso infeccioso. Finalmente la paciente, en la paciente logramos estabilizar el codo, logramos estabilizar los tejidos y actualmente se encuentra en su país de origen feliz los procedimientos realizados. Y el doctor Puerta con el doctor Londoño hicieron un milagro y me dijeron te vamos a operar el otro miércoles y Dios primero va a hacer la última operación porque yo estaba reaccionando muy bien a todo y la piel, todo mi cuerpo estaba reaccionando muy bien y se me acortaron los tiempos en cirugía y se me acortó todo. La tercera vez que entro a cirugía no es una operación, es para cerrar más la herida. Y eso fue hace como 10 días. La última... Yo, ¿qué te puedo decir de estos doctores, del doctor Puerta? Estoy agradecida, estoy contenta de conocerlo, estoy contenta de haber venido aquí. Estoy feliz, tengo mi corazón hinchado. Estoy mega contenta con todo aquí. Auxiliares, enfermeras, todos están incluidos en el paquete. Todas las Adrianas, todas las Ana María, todas las Viviana, todas las Luisa, son muchos nombres. Que yo no te voy a terminar para agradecerlas a todas. Porque hay una calidad humana muy grande. Gracias por ver el video.